Bueno, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la segunda sesión de Zoom de la segunda clase correspondiente al 7 de agosto. Entonces, nosotros tenemos ahora 36 personas conectadas. Vamos a esperar un momentito antes de comenzar que se terminen de conectar todos. Vayan anotando sus nombres al chat. Necesito otro favor. Necesito que todas las personas que están participando activen, por favor, su video. Quiero que activen su video porque voy a tomar una captura. Esto es para un informe que tengo que enviar a coordinación. Entonces, vayan activando su pantalla, por favor. Tengo que enviar algunas capturas a coordinación. Entonces, todos los que puedan. Lo bueno es que ahí sale con el nombre, además. Vamos viendo, tenemos dos pantallas. Ya faltan algunas personas. Karen Sauces, Rosario Lizarazzo, Belén Montaño. Activen, por favor. Perfecto. Los demás. Marco Antonio, Pari, Castellón, Jamie, Saray, Hinojosa. Ahora, esto porque tengo que hacer unas capturas para coordinación. Entonces, un momentito. Ya, voy a pedir un documento. Bueno, me faltan algunos. Perfecto. Ya, entonces, muchas gracias. Ahora pueden volver a modo normal. Sí, ya que seguramente les consumo un poquito más de megas. Entonces, ahora sí, continuamos con lo avanzado. Muchas gracias por hacerlo. Ahora, lo que vamos a hacer es compartir un poquito la pantalla nuevamente para ver esto. Balance general. ¿Por qué se le llamará balance? ¿Alguna idea? Porque al momento de realizar los resultados finales, ¿es un equilibrio o una equidad entre el activo y el pasivo total? Ya, perfecto. Y tengo una duda ahí. Acabas de decir que el momento de llegar al resultado final es un equilibrio. Entonces, ¿al principio no es un equilibrio? Debe ser siempre. 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 Siempre es un equilibrio. Vamos a hacer una práctica nosotros de balance donde nos va a cuadrar cada transacción que hagamos, ¿sí? Esto ya cuando, posteriormente lo vamos a hacer. Entonces, pero por ahora vamos a desarrollar teóricamente. Yo creo que en la siguiente clase hacemos nuestro balance, nuestro estado y nuestro flujo, ¿sí? Entonces, el balance es equilibrio entre dos. Entre dos partidas. Las partidas de inversión y las partidas de financiamiento es un equilibrio porque ambas tienen el mismo tamaño. Si yo consigo 100 de inversión, o perdón, si consigo 100 de financiamiento, voy a tener 100 de inversión. Son del mismo tamaño. En la primera parte, se pone lo que es el activo. El activo representa todas las decisiones de inversión. En la segunda parte, se ponen las decisiones de financiamiento. Y esas decisiones de financiamiento, financiamiento, son la suma del pasivo más el patrimonio. Financiamiento significa captar recursos para invertirlos. Invertir significa erogar dinero inteligentemente en una inversión rentable o en una idea de negocios que genere beneficios, ¿sí? Tenemos tres tipos de inversión. Inversión en capital de trabajo, inversión en activo fijo e inversión en activo diferido o activo intangible. Entonces, esto, como les había dicho, se divide en capital de trabajo, se divide en activo fijo y luego se divide en activo diferido o activo intangible. Y en Bolivia, da pena un poquito esto porque activo intangible yo no veo registrar. No sé, ¿les he contado a ustedes la experiencia de Avena Cuáquer? ¿Les he contado? No. Ya, les cuento cómo es la situación de Avena Cuáquer. Resulta que existían dos socios, ¿sí? Dos socios que han creado una empresa que se llama Avena Cuáquer. Entonces, al final esos socios les ha ido bien, han hecho crecer la empresa. Y Avena Cuáquer, han visto las cajitas de maicena. Muy parecido a eso se vende la avena en una cajita amarilla. O sea, con un hombrecito de sombrero es Avena Cuáquer, ¿sí? Y resulta que esa empresa ha crecido muy grande, se ha hecho famosa, se ha hecho internacional. ¿Y qué ha pasado con esa empresa? Los dueños de la empresa, que eran dos los socios, se han enojado. Y uno lo ha hecho yo contigo nunca más, el otro yo contigo, un divorcio entre socios. Eso se llama escisión de una empresa, ¿no? Entonces, ha pasado una escisión. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha valorado la empresa y la empresa se ha valorado en 60 millones de dólares. Y como todo divorcio, se dividen los dos a la mitad, ¿no? Igualito era. Tenían, ambas partes habían puesto 50%, ¿sí? Y tenían que dividirse a la mitad. Entonces, se hizo una valoración de la empresa que dijo 60 millones. Por un lado, la valoración de la empresa decía que todos los activos, incluyendo caja, activos fijos, cuentas por cobrar, inventarios, valían 30 millones. Y los otros 30 millones lo valía la marca. ¿Sí? Entonces, en este divorcio de socios, ambos socios, ¿con qué creen que querían quedarse? ¿Con los activos fijos o con la marca? Marca. Con la marca. Entonces, en Bolivia no sé por qué hasta ahora no se registra la marca. Ahora, ¿qué ha pasado en esa historia? Ha entrado en una demanda y uno de los socios al que se le ocurrió la marca, han tenido que demostrar a quién se le había ocurrido, y el socio que demostró que a él se le había ocurrido, él dijo, bueno, a mí se me ha ocurrido, me pertenece, va a ser mi marca. Y se ha llevado la marca. Y esa persona sigue produciendo con Avena Quaker. Y Avena Quaker sigue funcionando y ese sigue siendo el dueño. Pero, ¿qué ha pasado? El otro dueño que se ha ido con todo el activo fijo, con 30 millones, obvio que es millonario, pero no sabemos dónde está, no sabemos qué es de su vida, no sabemos ni siquiera qué ha hecho con los activos. Pero ambos querían la marca. ¿Sí? De ahí la importancia del activo intangible. Que en Bolivia, y no sé por qué no lo ponen, no les importa, no les interesa, ¿no? Yo mis tesis que tengo, las de licenciatura y las de maestría, las tengo registradas en Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Me van a piratear alguna vez, seguro, pero por lo menos tengo el derecho de decir que yo lo he hecho, ¿no? Igualito hay que hacer en Bolivia. Si tienes una marca importante, la haces registrar en tu propiedad intelectual y si tiene valor, los registras. ¿Ya? Eso es fundamental. Ahora, comentarles que este balance general, este balance general es un estado financiero. Este es financiero. Porque nos muestra las decisiones de inversión y financiamiento. El estado de resultados es económico. Ahora, yo recuerdo cuando a ustedes les han enseñado el balance y recuerden, ¿quién habrá sido su docente de contabilidad? Recuerden, piensen, hagan una regresión hacia tiempos pasados, digan, uy, cuando la vida era económica y no había coronavirus, vayan hacia atrás y digan, ¿cómo me ha enseñado mi docente de contabilidad las cuentas del activo? Y yo me acuerdo que ha venido el docente de contabilidad y el docente de contabilidad con unas 10 hojas, 15 hojas en la segunda, tercera clase y nos ha dicho, esto es el activo. Estas son las cuentas del activo, memoricen. Y yo he agarrado esas veces y yo siempre con lógica logro memorizar las cosas. Si es sin lógica, me cuesta mucho. Y como de niño, ¿no? Pala, lima, mano, uña, dedo, así. Así he tratado de memorizar. Y me ha ido mal, pues me costaba mucho memorizar. He perdido mucho tiempo. Y resulta que este activo no había sido tan difícil de memorizar, solo son las decisiones de inversión y están ordenadas en orden de liquidez. Liquidez significa lo que más rápido se convierte en dinero. Entonces, ¿qué es lo que más rápido se convierte en dinero? Hablando del activo. Bueno, aquí tengo una inversión, se los voy a hacer aquí arriba. Voy a dibujar mi activo más grande y vamos a poner las cuentas. Este sería mi activo. Y las cuentas del activo. En orden de liquidez. Liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero. Entonces, hay una cuenta caja que ya no necesita convertirse en dinero. Ya es dinero. Va al principio. ¿Qué viene después? A ver. ¿Qué tardaría menos en convertirse en dinero después de caja? Banco. Banco. ¿Por qué? Porque si yo voy al banco, ¿en cuánto tiempo convierto mi dinero en efectivo? Ese mi activo, ¿en cuánto tiempo se convierte? En una hora, dos horas. Y ahora con sistemas informáticos de banca, ¿se puede hacer más rápido? ¿Puedo hacerlo en diez minutos? Tarda. No es dinero. Pero se convierte en dinero rápidamente, banco. ¿No ve? Luego. Cuentas por cobrar. ¿Sí? También denominado clientes. También denominado exigible. ¿Ya? Le voy a poner C cuadrado, que sería C por C. ¿No ve? C cuadrado. C por C que es C cuadrado. Cuentas por cobrar. Ahora, ¿por qué digo que las cuentas por cobrar tardan más que banco en convertirse en dinero? ¿Sí? ¿Por qué esas son? Imagínense lo siguiente. Aquí tenemos a una persona, digamos, Rosy Torrico, me dé mil bolivianos porque le vendí mis productos. Entonces, a Rosy yo le digo, oye, Rosy, no seas mala voluntad, pagame lo que me debes, ¿no ve? Porque generalmente así hay que ir a cobrar, cuesta mucho cobrar. Entonces, es un proceso de negociación, ir a cobrar, ir a pedir, además le hemos dado con un plazo. Entonces, Rosy me dice, sí, ya se ha vencido las dos semanas, los 15 días que me has dado de plazo. Fíjense cuánto estaría tardando en convertirse en dinero. 15 días, ¿no ve? Porque 15 días le he dado de plazo. Y luego, Rosy me dice, ya, te lo voy a pagar porque has sido buen vendedor. Además, tu producto es muy bueno. Y listo, me paga. Y me dice, ya está. Y le digo, oye, ¿cómo? Si no me has dado el dinero. Ah, le he hecho una transferencia a su banco. Aquí está el voucher. Entonces, ¿qué ha pasado? Te cuentes por cobrar. Ha pasado a banco. Y yo tendría que ir al banco para convertirlo en caja. Así va girando, ¿no? Entonces, luego, ¿qué cuenta tenemos aquí? Tenemos la cuenta inventarios. Entonces, inventarios, ¿cuánto tiempo tarda en convertirse en dinero? Y dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Si vendo autos, no es lo mismo que si vendo CDs. Entonces, de igual forma, yo agarro un compañero ahí, el primero en la lista que tengo es Fátima Montaño. A Fátima Montaño le digo, oye, Fátima, te vendo mi producto, es muy bueno, de calidad, bueno, bonito, barato, tiene garantía de por vida. Si son feos, me devuelves. Listo, ¿no? ¿Ves? Ya, entonces, Fátima me compra. Pero Fátima dice, tú que me estás vendiendo, no confías en mí. Además, a ver, yo le digo, te venderé 100. Y Fátima me viene con una oferta genial, y me dice, te compro 200, pero te pago dentro de 30 días. ¿Qué está pasando? Los inventarios se están volviendo en cuentas por cobrar. Y luego, cuando vaya a cobrarle a Fátima, Fátima va a decir, sí, ya ha pasado estos 30 días, te lo he depositado a tu banco. Va a girar a banco. Y luego de banco, yo tengo que ir a su mujer para que se sienta a secar. Así va fluyendo todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Los activos fijos. Activos fijos. Y los activos fijos no fluyen como dinero. Es muy difícil que alguien venda su activo fijo. Imagínense lo siguiente. Siempre les pongo este ejemplo. Yo quiero invitarles a todos mis estudiantes a una salteña. ¿Y está bien que yo venda mi auto para comprar salteña para mis estudiantes? No. No. ¿Por qué? Porque estos activos fijos tienen que generar inventarios, tienen que producir. Y una vez que mis activos fijos hayan producido, voy a vender lo que han producido. O sea, que no puedo agarrar y venderlos o más. No puedo. Se puede. Pero no debo convertirlos en efectivo tan rápido. Y de ahí es de donde se entiende que estamos haciendo un activo en orden de liquidez. Además, recuerden, activo significa una inversión en algo que tiene movimiento, que está activado. si yo me compro si yo me compro 10 autos y yo solo puedo manejar un auto al día, los otros 9 autos no están activados, están quietos, no producen, por lo tanto, no sirven. No son activos productivos. ¿Sí? Entonces, todos los activos tienen que estar activados. ¿Ya? Recuérdenlo. Entonces, eso es el activo. Para eso sirve, así se categoriza. Todo eso seguramente sus docentes de contabilidad les han de bien enseñar. Espero que sí y lo sepan bien. Ahora, vamos a pensar otra cosa. Los activos intangibles, perdón, ¿alguna pregunta? No, así de esa forma no le digo. Ah, ya. Sí, nos dijeron que nos memoricemos y todo, pero así que una cosa afecte al otro, no. Ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Estos activos, ¿sí? deben estar activados y deben producir, como les había dicho. ¿Ya? Ahora, como estamos viendo nosotros lo que es el balance general, esto tiene su contraparte. Su contraparte, es decir, tiene que estar equilibrado con el financiamiento. El financiamiento tiene que ser de igual tamaño. ¿Ya? de igualdad. Ahora, recordarles que el hacer cuadrar este balance que yo he hecho, ¿sí? Este balance que yo he hecho, este balance general, cuadra en cada transacción. Y después de que cuadra, hacemos otra transacción y se pierde. Es como una foto. ¿Sí? Yo hace un momento he tomado una captura de la pantalla, eso es como una foto. Nunca más vamos a estar igual. Y el balance general, una vez realizamos la transacción, nunca más vuelve a estar igual. Entonces, es un estado financiero momentáneo. ¿Sí? Es un estado financiero momentáneo. Espero se haya entendido más. Ahora, vamos a explicar algo más antes de pasar al pasivo. Ustedes han debido escuchar el término liquidación. no significa aniquilación, no significa muerte, no significa nada. Significa que estos mis inventarios que yo tenía deberían haberse movido rápidamente, ¿no es cierto? pero han tardado en moverse mis inventarios y ya pueden estarse echando a perder, pueden estar pasando de moda o puede que estén ocupando mucho espacio. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Digo, ya 50% de descuento, voy a liquidar mi inventario. Es decir, estoy haciendo que mi inventario se convierta en dinero y ahí viene el tema de liquidación y espero entienda la compañera que es liquidez ahora, me habían preguntado. Si yo tengo todo el dinero en caja, tengo mucha liquidez, pero mucho dinero en caja no produce y si no produce no genera rendimiento. Ahora, todo lo que hemos comprado en este activo se está financiando ¿con qué? Con pasivo corto plazo, con pasivo largo plazo, se está financiando por patrimonio y se está financiando por parte del patrimonio que es denominado resultados. Ya, ahora les voy a hacer una pregunta. Los resultados son la utilidad neta generada por la empresa. ¿Sí? Aquí, estos resultados son la utilidad neta generada por la empresa. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Imagínense que este es mi balance y mi balance dice que caja tengo 20 pesos, en banco tengo 40 pesos, en cuentas por cobrar tengo 60 pesos, en inventarios tengo 80 pesos y en activos fijos tengo 300 pesos. Y los resultados de mi empresa me han salido, mi utilidad neta de mi empresa me ha salido 85. ¿Sí? Ahora, les hago una pregunta. Está bien que si esta fuera mi empresa, el balance general de mi empresa, yo vaya y a ustedes les diga, y ustedes, imagínense que ustedes son los tesoreros de la empresa y los contadores más, yo vaya, yo dueño de la empresa y les diga, oye, señor tesorero, por favor, ¿me puede entregar los resultados generados por mi empresa? Necesito que me lo den. Porque como dueño de la empresa quiere irme a dar unas vacaciones en Hawái ahora que se ha pasado el coronavirus. ¿Y ustedes estarán de acuerdo en dar dinero o no? ¿Qué dicen? No. No. ¿No? Ya, pero les voy a decir algo más. Miren, aquí tenemos los estatutos de constitución de la empresa y el reglamento de la empresa dicen que se va a pagar los dividendos y como ya hemos hecho las reservas legales muchos años, o sea que yo ya he financiado esta empresa como socio o como dueño. Ahora dice el reglamento que ustedes están en la facultad de entregarme todas las utilidades. Ahora sí me darían todas mis utilidades. No, tampoco. Ojo, yo tengo el número del gerente ahí y al gerente le puedo hacer bailar si quiero. Soy el dueño. y el gerente es su jefe de ustedes porque ustedes son tesoreros y contadores. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, Lisa, a ver. Hola, sí. Bueno, Lisa, yo creo que en esta ocasión como contador habría que explicar lo que está ocurriendo con la empresa porque aquí tienes cuentas por cobrar 60 y en banco y caja tú solamente tienes otros 60 y tu resultado es 85. Entonces, yo creo que habría que convocar a una junta de lo que es la gerencia y también con el dueño como indica explicarle la situación económica. Yo sé que en los estatutos y el reglamento se interesa porque hay que dividir además los resultados pero habría que explicar la situación financiera de la empresa para que ellos se den cuenta y tomen decisiones. Perfecto. Genial. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos 85 que están aquí la utilidad ¿Quién me puede definir la utilidad? Les pregunto eso y la utilidad me dicen es lo que tenemos de ganancia mentira no es lo que tenemos es lo que hemos logrado de ganancia que ya no existe esto que está en esos 85 marcados con rojito aquí ya no existen no es que los tenemos en la mano esos 85 se han ido generando acumulando en un estado de resultados y se disuelven y se pierden y entonces ¿dónde está? Los resultados financian el negocio eso les he dicho ¿no es cierto? ¿Cómo están financiando el negocio? O sea que los resultados con estos resultados podemos haber comprado un activo fijo un mueble con esos resultados podemos haber comprado inventarios de materia prima con esos resultados podemos haber puesto dinero al banco o sea que está distribuido en todo lado o sea que los resultados no existen y eso hay que hacerle entender muchas veces al dueño y es difícil y hay que explicar lo siguiente mire señor dueño la utilidad se ha generado pero esa utilidad está invertida y no existe yo tengo que hacer fluir el dinero hacérselo un presupuestito de caja y hacer que esto fluya hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba para que yo pueda pagarle los 85 y en cuanto yo tenga los 85 le aviso ahora no tenemos ¿no? la otra solución es que yo me preste y cambie un financiamiento por otro pero eso es lo que hay que hacer entonces espero que se hayan dado cuenta que la utilidad de una empresa no existe ¿sí? se disuelve invirtiéndolo en todo lado ahora les voy a hacer una pregunta fundamental ¿conocen el concepto de quiebra? ¿sí? ¿qué es quiebra? ¿cuando una empresa no llega a los resultados esperados? ¿no? cuando las obligaciones son menores que mayores tal vez menores mayores sí son mayores las obligaciones son mayores que lo disponible ¿no? sí ya entonces les voy a explicar ¿una empresa con utilidades puede quebrar? no sí 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 ok les voy a explicar ahora esta empresa tiene 85 de utilidades ¿no ve? tiene utilidades no voy a distribuir dividendos le he dicho al dueño no, no, no no me molestes despedime si quieres pero yo no te voy a dar ¿no? listo hemos quedado así nuestro balance se ha mantenido constante pero aquí yo tengo una obligación y tengo que pagar 200 de sueldo ¿y de dónde saco? tengo 20 para pagar o sea 180 todavía debería bueno si saco del banco 140 todavía debería y así si vendo si cobro todo ahí tengo 120 80 todavía debería si vendo si vendo mis inventarios 80 más todo todo vendiendo todo mi cociente me alcanza para pagar esa deuda que vence mañana que son sueldos por pagar entonces imagínense que yo decido bueno quedarme así nomás y decirles a mis empleados en reunión del sindicato decirles miren solo tenemos 20 bolivianos en caja les pagaré a los que les tocan nomás a los que están más necesitados los demás préstenme todavía necesito más entonces ¿qué pueden hacer los empleados? huelga no se produce tengo otras cuentas por pagar servicios básicos no se va a pagar servicios básicos no puedo cubrir mis obligaciones ¿se dan cuenta? y teniendo 85 de utilidad voy a quebrar ¿por qué? porque no me alcanza para pagar obviamente yo tengo un comodín ahí abajo podría prestarme dinero pero imagínense que estoy en la central de riesgo si nadie me quiere prestar dinero entonces no me van a prestar y por lo tanto esta empresa teniendo utilidades puede quebrar incluso teniendo 185 285 de utilidades puede quebrar ¿de qué depende la quiebra? de la liquidez de la empresa o sea las empresas quiebran por liquidez no por resultado como ha dicho el compañero si mis obligaciones son mayores que el dinero que tengo puedo quebrar entonces hay que tomar en cuenta esto una empresa con utilidades puede quebrar ahora les he preguntado yo ¿cuándo deberíamos prestar los estados financieros? me han dicho cada año y yo les he demostrado que no que no estoy tan de acuerdo ahora les hago otra pregunta ¿quiénes deben conocer los estados financieros de la empresa? el administrador ya ese sería el gerente ¿quién más? los socios de la empresa ¿quién más? el directorio en algunos casos ya ¿quién más? en algunos casos también debería ser público cuando son empresas grandes ¿ya? el banco el banco también porque para prestarte va a querer ver ¿no? ¿sí? ¿nadie más? es importante también le dice que conozcan los empleados perfecto aquí el compañero Wallis creo que es el nombre me está dando las respuestas ¿por qué esas son? les voy a poner un ejemplo para que piensen como el compañero imagínense que yo hago esto yo les he contado cuánto yo gano no me han dicho yo gano 55 volví a la hora académica ¿por qué? porque si alguna vez quieren ser docentes a ver pues métanse y traten de lograr esto ahora yo sé que yo alguna vez estoy apuntando a ser docente de maestría cuando yo pasaba la maestría yo era administrador y se pagaba 30 dólares la hora académica a los docentes ¿no? yo como soy máster puedo dar directamente esas clases estaba lo he pensado pero ha habido cosas que no me han dejado ¿no? y ahí me he quedado en la UNICEF un largo tiempo voy a quedarme todavía voy a tratar de buscar eso de las maestrías es un objetivo que tengo ¿sí? pero ¿qué estoy haciendo? libertad de información ¿por qué las empresas bolivianas no les quieren dar la información a cualquier persona? ¿qué ocultan? ¿qué miedo hay? porque a mí cuando me preguntan ¿cuánto ganas? yo digo yo facturo a la universidad 4.925 bolivianos ¿cuántas horas trabajo? de 6 y media a 10 y media de la noche o a 9 de la noche generalmente esa es la información libre yo no entiendo por qué las empresas se agarran sus estados financieros y se lo ocultan y no quieren mostrar a nadie y alguien le dice préstame no, no, no esto es confidencial nadie tiene que ver y en Estados Unidos las sociedades anónimas lo comparten lo muestran ¿por qué esas son? ni siquiera sus empleados se lo muestran imagínense lo siguiente esta empresa es una empresa productiva ¿no? ¿eh? entonces esta empresa digamos ha aparecido aquí un cliente este cliente es un cliente grande ¿no? un cliente loyaero boliviano Lenara Chaval Beltrán ha aparecido de cliente a esta empresa y le ha dicho tus inventarios de 80 ¿sí? vendemelo vendeme los siguientes inventarios te voy a comprar 800 de tus inventarios o sea vendemelo ¿en cuánto me lo vas a vender? 800 de tus inventarios y él me dice el vendedor me dice en 1200 te lo doy entonces yo le digo ya 1200 te voy a comprar todo ¿cómo ganan los vendedores? por comisión ¿no? entonces él está vendiendo imagínense 1200 es muy grande su venta entonces él está muy feliz me está vendiendo 1200 yo le digo ya dame crédito 180 días y él me está vendiendo toda la producción de la empresa de varios meses él está muy feliz porque está logrando unas ventas con un margen muy grande está muy feliz yo como comprador estoy feliz y firmamos un contrato y me vende ¿qué va a pasar? esta caja tarde o temprano se va a acabar tiene que aguantarte 180 días medio año tiene que aguantarte ¿va a aguantar esta caja 180 días? no ¿de banco va a aguantar 180 días? no viendo nuestros pasivos no me aguanta ¿cuántos por cobrar? lo voy a cobrar y esto ya lo he vendido también o sea que ¿qué le estoy dejando a la empresa de liquidez? nada el vendedor está haciendo lo mejor posible pero al no tener constancia de los estados financieros está tomando una decisión incorrecta que es muy buena decisión pero con estos estados financieros no es correcto y va a quebrar la empresa porque yo como cliente le voy a querer pagar ya he firmado el contrato ¿no? si quiebra la empresa no me importa yo ya tengo el producto y si le debo a la empresa y la empresa quiebra mejor para mí ya no le pago ¿no ve? bueno no es tan mala la situación yo lo estoy poniendo de un lado muy malo pero puede quebrar una empresa y fíjense que está quebrando con una situación buena con una venta gigante ¿qué está haciendo? está dando cuentos por cobrar ahora ¿qué va a pasar en mi estado de resultados? mi estado de resultados va a decir lo siguiente bueno bajamos al estado de resultados donde está ya mi estado de resultados aquí mi estado de resultados va a decir de esa transacción nomás ventas 1200 costo de ventas lo que valía 800 me está vendiendo 1200 esto se denomina utilidad bruta la utilidad bruta ¿cuánto es? 400 una genial utilidad se está generando pero con utilidad está quebrando se dan cuenta está generando utilidad la empresa pero va a quebrar ¿sí? entonces tenemos que tomar en cuenta que el estado de resultados toma un principio llamado de vengado que las obligaciones las considera que si estuvieran existiendo y que si se van a cumplir en algún periodo del tiempo ¿ya? ¿se ha entendido esta parte de por qué los estados financieros se deben compartir a todos? sí porque si no tomamos malas decisiones ¿no? y como personas debemos hacer nuestros estados financieros ¿creen? ustedes que son contadores deberíamos sí yo lo haría yo lo haría ¿por qué? porque hay que saber cómo está evolucionando si estamos generando más valor menos valor ¿no? y hay que saber cuánto tenemos de disponibilidad porque las obligaciones como personas suelen ser altas entonces hasta ahí el avance de hoy la siguiente clase vemos el estado de resultados el flujo de efectivo y vamos a terminar diciendo lo siguiente las notas a los estados financieros ¿es un estado financiero? es una interpretación para mí no es un estado financiero no sé quién les habrá dicho y todos me responden así que son cinco y son esos creo que impuestos lo ha puesto como normativo pero ¿quién habrá sido un tonto que se ha equivocado? es como decir el vestido es una prenda de vestir ¿no es? y decirme que los comentarios del vestido son un vestido así igual no, no estas son notas no son un estado financiero son notas nada más son apuntes aclaraciones o sea que esto no es un estado financiero por lo tanto ¿qué me importa? no lo vamos a ver ¿me sirve para un análisis? sí pero no es un estado financiero ¿la evolución del patrimonio ¿me sirve para tomar decisiones? sí sí pero muy poco sí por lo tanto no lo vamos a ver como una herramienta fundamental lo que vamos a ver es el estado de resultados y el flujo de efectivo y contarles que el estado de resultados es un estado económico ¿sí? el balance era un estado financiero el estado es un estado económico y ahora el flujo de efectivo es el estado financiero más importante ¿todos saben hacer el estado el flujo de efectivo? ¿no? bueno lo vamos a tener que hacer conmigo ¿sí? si por favor va a ir pasando cómo se hace porque lo vamos a hacer conmigo por el método indirecto que me gusta hacerlo a mí lo vamos a hacer y ya nos queda dos minutos de clase ¿alguna duda? consulta? perdón un poquito más fuerte el video si el video lo voy a subir al grupo obviamente otra pregunta relacionada con con lo que hemos avanzado eh licenciado buenas noches una consulta ¿usted sabe algún sistema contable que nos puede recomendar para estar practicando para realizar balances o algún demo no sé si tiene conocimiento ya la verdad en las empresas que yo he hecho consultorías financieras las empresas que si tenían bien organizado lo han hecho en Excel solamente ¿por qué razón? porque eh los los sistemas contables deben hacerse a medida de la empresa ¿sí? he visto muchas ofertas de sistemas contables y que hacen facturación y que hacen como Mónica ¿no es cierto? Mónica era uno de los primeros en aparecer ¿sí? que hacen todo automatizado pero hay que ver si se aplica o no se aplica a la empresa ahora la creación de un sistema contable no está mal hacerlo para una empresa ¿sí? no está mal según las necesidades según el presupuesto que tenga la empresa ¿ya? hay muchos sistemas muchos la verdad y yo he visto reportes pero no el reporte no me dice por qué sistema se ha hecho simplemente me dan a mí los estados financieros y me hacen analizarlos ¿no? entonces no te podrías recomendar alguno específico gracias Lisa ya bueno estimados estudiantes nos queda menos de un minuto me despido tengan muy buenas noches espero que las clases hayan sido de su agrado espero que no se olviden esto que hemos avanzado porque el conocimiento se va construyendo poco a poquito ¿no?